Hola, muy buenas a todos, aquí Rebolito de nuevo y continuamos con un nuevo vídeo de Naruto Storm Revolution. Hoy os voy a enseñar el personaje Konohamaru, como estáis viendo aquí, ya vimos en el anterior vídeo a Iruka, me voy a poner de apoyo a Naruto y yo que sé, al azar, venga, Orochimaru, venga, ahora Orochimaru, tipo de técnica suprema, efectivamente, y esto va al azar, contra Akiba, todo al azar, del tirón, vamos para allá, bueno, Konohamaru también es un personaje divertido, vamos a ver qué tal sus combos, no, los Chimaru me lo he puesto en la capa de Akatsuki, vamos al lío, no te acerques, que va Naruto, toma, ven aquí, he tirado unos cuantos Shurikasai, bien, bien, cuidado, cuidado, Rasenkon, vamos a Orochimaru, ahí, vale, muy bien, ahí está, Rasenkon, se la ha comido pero va a salir bien, no, 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 ahí estamos, ay, Tachi con la, con el de estos delantal, a ver si puedo hacerlo del despertar, a este paso, hostia, esto sale con, venga, 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 casi lo consigo, venga, tengo que aguantar, a ver si sacan a Naruto, hostia, uy, casi lo doy, me queda nada ahí, así que si me golpea, golpeame, venga, a ver si te atreves, hostia, ahora, ahora, ay, ay, eso es lo que yo quería, última vez me corto de cuerpo, hostia, otra vez esto, hostia, una hostia, grabada, dios, lo que yo decía, muy bueno, ahora estoy un paso más cerca de Shurikokai, perfecto, vale, pues ahora, voy a enseñar, la parte de despertar, vamos allá, despertar, personaje de apoyo al azar, bueno, pero, ¿por qué no me ha elegido otro? ah, vale, ahora, tipo de despertar, contra, vale, Shino, muy bien, Sakura, hostia, pues Sakura creo que también la habían cambiado el tema del despertar y todo eso, no sé si os gustaría verla también a ver qué tal, yo no lo he probado, lo que os he dicho, algún personaje que queráis ver en concreto, porque algunos le han cambiado algún truco o algo, muy poco, o simplemente porque queráis verlo, a ver por los bichillos, joder, madre mía, pedazo de spameo que me está pegando aquí, que no puedo, tío, ¿en serio no puedo? me está destrozando, tío, hasta el agarre no lo he probado, con Iruka no lo probé, a ver si me deja cargar el chakra, hostia, nada, joder, tío, para bueno para de alejarse, claro, así cualquiera, joder, tío, Vamos, dale ahí Toma Joder, a qué se está formando aquí muchacho A ver, vamos a utilizar el despertar Ven aquí, que te vamos a dar candela Ahí, 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 bien, bien Ah, mira, tiene algo con el L1 y el R1 A ver Ah, hostia, eso mola Y esto que son shurikens Uy, le mete los shurikens que tira Qué bueno Vamos a tirar los del humo Bueno, ahora este Pues me mola el despertar Y ahora los shurikens, los shurikens Toma, le dio Hostia, me mola, eh Los jutsus que tiene con el despertar Muy chulo, muy chulo Pues bueno, gente Aquí dejamos el gameplay de Konohomaru Espero que os haya gustado Y lo dicho, en el siguiente episodio os enseñaré Otro nuevo personaje Y dejadme en los comentarios Si queréis alguno más en concreto Así que nada más Like y favoritos si gustó Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego